3 Mis hijos Igual que en tierra suelta Obedad penetra Así te metes tú Poquito a poco Podríamos decir Que apenas te conozco Y ya te llevo en mí Como algo de mi todo Ya me haces falta tú Como el azul al cielo Estoy unido a ti Como el calor al fuego Me hiciste revivir Me diste fe y consuelo Trajiste para mí Cariño nuevo Espero que tu amor En mi cariño nuevo Me alivié del dolor Que otro amor Que otro amor y dejo Dentro de mí Ya me haces falta tú Ya me haces falta tú Me hiciste para mí Un cariño nuevo Espero que tu amor Que es mi cariño nuevo Que es mi cariño nuevo Me alivié del dolor Que otro amor Que otro amor y dejo Dentro de mí Ya me haces falta Me haces falta tú Como el azul al cielo Como el azul al cielo Me haces falta tú Me hiciste revivir Me hiciste revivir Me diste fe y consuelo Trajiste para mí Un cariño nuevo Cariño nuevo ¡Gracias!